Ah, claro. Ahorita yo ya descumplo años, yo ya soy como Benjamín Botón, ya no envejezco. Oye, Lucía, ¿pero qué te has hecho realmente? Porque muchas mujeres recurren y tú nos has dicho, no te has metido absolutamente nada en tu rostro ni nada, pero muchas mujeres recurren. Yo me pongo leche de burra, chicos. No, la verdad es que no. O sea, a ver, yo creo que llevar una vida saludable y sana sí sirve. O sea, y ponerte bloqueador de sol y hacer las cosas que todos sabemos. Y comer sanamente y hacer ejercicio. Todo lo que da flojera sirve para luego verse bien. Pero al final del día me da mucho miedo el tema de cambiar mis facciones, porque la gente me conoce de toda la vida. Entonces es como que qué raro que de pronto salga yo con el ojo muy raro o la ceja que es zapadón. Digo, ya no sé si cuando yo tenga 70 algún día igual me haga algo, pero ahorita me da cosa y prefiero eso, cremas, bloqueador de sol. Y así ya queda una muy bellísima. Porque sí me dan miedo las cirugías, los botox y eso. Siento que la gente cambia mucho. Y sobre todo cuando no se hace de una buena manera. Cuando eso es exagerado, ¿no? Yo siento que cada que subes una foto con Miguel, las fans enloquecen y recuerdan esa etapa. ¿Qué tal, verdad? Es que bueno, esa película, imagínate, teníamos 14 años, los escuincles, y ella es padrísima. El otro día que la pasaron, ahí estábamos todos deleitándonos otra vez. La verdad es que yo creo que es una época que la gente de nuestra edad recuerda con mucha nostalgia y mucho cariño. Igual que yo, la verdad es que fue una película divina que marca una época. ¿Pero tú fuiste de las únicas que no fuiste pretendida por él? Porque ahora resulta que todas se mudieron con los migres. Ya todas fueron sus novias. La verdad es que estábamos tan chavos, que es más como haber sido amigos de trabajo en un momento. Y yo siempre digo, no somos amigos, porque yo no puedo decir ahí. Somos íntimos, porque no nos vemos hace mil años, ¿no? Pero digo, siempre ha habido una, desde aquella vez, una relación muy bonita. Y puedo decir que somos cuates, ¿no? Hace años, yo los encontramos hace muchos años en Argentina, que yo fui a hacer algo de trabajo y él estaba también haciendo algo allá. Y nos encontramos en un lugar, en un restaurante, en un lugar así. Pero nada, de ahí en adelante no nos hemos visto. Es más, creo que sí, creo que nos vimos, ya me acordé. Creo que nos reunimos una vez en Acapulco cuando José Manuel tenía, imagínate, seis meses de edad era un bebé. José Manuel va a cumplir 20. Tengo 20 años de no ver a Miki, yo creo. Y ves tan radiante el lucero, ¿también tiene que ver con esta parte emocional de estar enamorada, de estar plena? Pues yo creo que sí, mira, es que la verdad, yo pienso que los humanos evolucionamos cuando estamos plenos, cuando estamos estables, completos y equilibrados. Yo creo que el amor es un gran regalo para el ser humano. Bueno, te da alegría, te da ilusión, te da bienestar. Y yo creo que la verdad, el amor rejuvenece, el amor cura, el amor hace bien. En todos los aspectos, hay gente que no tiene una pareja, pero está enamorada de la vida y está enamorada de sus hijos o de su mascota. O sea, yo creo que el amor y la ilusión, el tener una ilusión todos los días, levantarte y decir, tengo ganas de, ya me voy a bañar para hacer tal cosa, es lo que te mantiene vivo y te mantiene feliz. Y no decir como, pues no tengo nada que hacer, no tengo a nadie a quien ver, no tengo a nadie con quien convivir. Por eso la pandemia nos causó mucho problema, pues a muchas personas, que decíamos, ay, yo ya quiero salir, ya quiero hacer mis cosas, ¿no? Entonces, bueno, va mejorando eso. Oye, el primero, ya sé, hace poco leíamos un portal en donde hablaban de que, pues, de las ganancias que has tenido durante toda tu vida. No, ya sé, pero yo lo que decía aquel día que nos vimos aquí en el aeropuerto, no, pues yo estaría en mi avión privado, chicos. Yo no estaría aquí tropezándome con las cámaras. Ah, mira, yo creo que la verdad, yo veo que el dinero es una remuneración lógica al trabajo de todos, todos los que trabajamos. Pues recibimos un pago, un sueldo por nuestro trabajo. Es verdad que cuando tienes muchos años trabajando, como yo, que ya son 41, hay uno, este, pues obviamente vas, pues vas ganando dinero a lo largo de tu vida. Si no te equivocas, pues, pues no te lo despilfarras. Ya sé, hombre, no, es que eso tampoco, yo la verdad siempre he llevado muy correctamente, muy claramente todos mis temas. Sí, claro. Ustedes son muy rancos de esas cosas. Sí, pues es que no puedes cometer errores. Cuando juegas en las grandes ligas, tienes que comportarte como grandes ligas. No puedes hacer trampas, no puedes quererte salir con la tuya o pasarte de listo, la verdad. Entonces yo creo que llevando un orden, llevando un equilibrio en la vida, el dinero, la verdad es que va y viene. Yo creo que la felicidad está en la salud, en la vida misma, en lo que, en el trabajo, en lo que uno hace y, bueno, el dinero es secundario, es importante, por eso es una remuneración. ¿Qué tanto te han impactado las noticias de tus compañeros por los desvíos, por la falta de pago de impuestos? Sí, hombre, yo pienso que qué pena, qué pena que no hayan podido asesorarse bien tal vez en su momento, con quienes tengan que hacerlo para poder llevar un control. A veces son errores que cometen otros, a veces, no sé, es muy difícil opinar, muy difícil juzgar, pero, pues, bueno, yo les deseo que ojalá, que toda la gente pueda llevar un control, que puedan tener un equilibrio en sus vidas, en todos los aspectos, para que no se enfrenten con problemas. Bueno, pues es que tú, no nada más de llevar muy bien tus finanzas, sino también, por ejemplo, como parejas y exparejas, nunca te vimos en los juzgados peleando por pensiones, llevaste una vida como muy disciplinada, tú misma te miras así. Intento, intento poder hacer las cosas de la mejor manera. Por supuesto que cometo errores, como cualquier ser humano, hay cosas que no salen bien y de pronto dices, no, bueno, pues no era por ahí. Pero afortunadamente trato, o sea, de que no sean cosas que me vayan a afectar, pues eso, en una manera de vida. Creo que sí, el estar en juicios, juzgados, todo eso es a lo que todos le huimos, como estar en hospitales. O sea, si puedes no visitar hospitales, ni juzgados, y la cárcel, nunca menos, yo creo que es una vida más sana y más feliz. Deberías de dar plavitas en el medio. Si tú empezaste de niño, no te costó trabajo, como el hecho de cuando ya te hiciste cargo de tu dinero, o sea, porque así como que al inicio no era así. Totalmente, o sea, al principio cuando eres niño no puedes tú manejar esto, pero al final vas aprendiendo y conforme te vas haciendo adulto, pues vas aprendiendo y te vas asesorando de la gente que sabe para no cometer errores y no gastar de más o no hacer cosas y estar claro con tus impuestos y todo eso. Entonces el chiste es estar nada más bien vivo y no dejarse engañar. Hay algo muy claro que tenía tu mamá, ¿no? Que siempre estuvo atrás de ti, qué bueno. Pues ha estado, ahí sigue, ahí sigue. Mi mamá, esa sí tiene pacto con Dorian Gray, mi mamá está muy cañona porque esa sí está muy picuda, pero sí, bueno, ella también me enseñó siempre a que las cosas sean claras y se hagan bien en todos los aspectos. Ay, hizo más generalmente. Te escondió a los opilotes, te escondió. Sí, sí, ahuyentó a los opilotes. Y la verdad es que yo hoy en día agradezco más que nunca, siendo ya una mujer de la edad que soy, teniendo hijos, digo, qué padre, qué belleza, qué maravilla que me ha tocado una madre, así que en su momento, ay, que la mamá de Lucero, que quién sabe qué. Y yo digo, qué bueno, claro, qué bueno que estuvo. Y yo con mi hija, con mi hijo, estoy siempre presente y me gustaría estar siempre cerca, ¿no? A las del clan, las del clan Trevi Andrade, ¿les hubiera gustado tener una mamá Lucero, eh? Así lo creo yo también, así lo creo yo también. Las madres, los padres cuidan mucho a sus hijos la mayoría de las veces, digo, hay cosas también raras, pero sí, bendito Dios, bendito Dios, tengo una mamá y tuve un papá maravilloso, tengo una mamá que, pues que me ha cuidado siempre y que me seguirá, yo creo que cuidando, pues hasta, hasta que Diosito quiera. Y justo con mi hija. Chicos, ya me voy. Gracias. Ya los quieren seguir viendo juntos a Lucero y a mi hija, ¿es qué les dices a todos? No, pues imagínate, ya nos divorciamos hace, uff, como 40 y quién sabe cuántos años, o sea que yo creo que ya no, quedamos siempre de cuates, quedamos siempre de papás de nuestros hijos y, y bueno, pues, con mucho orgullo, con mucho orgullo, gracias. Y a mí me da mucho gusto. Muy bien, bendito Dios, muy bien, sana, bendito sea Dios. Gracias. A mí me da mucho gusto verte con tus hijos.